Bueno, continuando con las charlas de este congreso, me complace mucho presentarles al ingeniero Wilmer Chukibargi Tauma, quien nos tocará el tema criterios de diseño de líneas de transmisión de PEN. El ingeniero Wilmer es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es especialista en el diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento de líneas de transmisión, su transmisión y subestaciones de potencia. También es docente de la Facultad de Electrónica y Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expositor nacional e internacional en temas relacionados al diseño de líneas de transmisión, diseño de estaciones eléctricas y mantenimiento. Ha sido directivo del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lima. También es el gerente general de la empresa Wech Ingenieros y gerente comercial del Instituto Internacional de Investigación y Seguridad Eléctrica. Bueno, a continuación, me complace mucho presentarlo al ingeniero Wilmer, a quien le voy a ceder la palabra. Ingeniero Wilmer, se encuentra conectado. Vamos a activarles su micrófono, por favor. Aló, sí, ingeniero Wilmer, ¿lo escuchamos? Ahora sí, buenos días, Jenny, buenos días. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días. El audio no tenía acceso. Bien. Sí, por favor, les doy la palabra para que continúe con su exposición. Gracias. Bien, buenos días con todos los participantes. Jenny, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy, ingeniero. Aquí, lo estamos escuchando claro. A compartir la pantalla no me permite. Ahora, ahí está. Ahora usted puede compartir la pantalla. Bien, listo, gracias. Bien, buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a este Congreso Internacional. Nos alegra que participen de gran parte de profesionales, tanto nacional como internacional. Y agradecerle al ingeniero Walter Sánchez por la invitación a este Congreso, en el cual esperamos que se logre, pues, tener una sinergia con todos los profesionales en el rubro, tanto la transmisión como la distribución, a nivel nacional e internacional. Bien, para no mejorar más, con relación al tema que voy a exponer el día de hoy, he referido básicamente al tema de criterio de diseño ni de transmisión. Bien, ese sería el tema que el día de hoy vamos a exponer, esperando, pues, este, al final del minuto, contar con las consultas y poder aclarar unos puntos que quizá quieran que se aclaren. Bien, en el nivel de línea de transmisión, el sistema de transmisión general a nivel internacional, se puede decir, es siempre que contempla desde la generación hasta lo que es el consumo. En ese sentido, en esta sección, vamos a tratar todo lo que es la parte de color verde que viene acá, la parte de la transmisión, visto que para poder transportar energía a un centro de carga de generación, debemos de llevar al centro de trámites de una línea de transmisión para evitar los zonas perdias. Bien, dentro de los criterios de línea de transmisión, uno de los primeros criterios es la selección de la ruta de trazo de una línea de transmisión. ¿Cómo selecciono una ruta de línea de transmisión? Para ello tengo que definir un punto de salida y un punto de llegada, básicamente, de un proyecto. Luego de hacer todo lo que son los temas de cálculos eléctricos, como flujo de potencia, estabilidad, lo que es por un circuito, entre otros, como estudios preliminares, yo ya voy a ratificar mi punto de salida y mi punto de llegada. Basado en ese, en ello, yo tengo que empezar a buscar alternativas de conexión. Alternativas de conexión entre un punto de salida y un punto de llegada. Para eso, yo puedo tener mínimo un par de alternativas, para poder evaluar cuál es el que, técnica y económicamente, va a ser el más rentable y el que también va a beneficiar tanto al inversor nixta como al usuario. En ese sentido, lo mínimo que se recomienda es tener dos alternativas. Para realizar el trazo de la ruta de línea en campo, si bien es cierto, es un trabajo de un equipo multidisciplinario, que viene formado por un ingeniero eléctrico, mecánico eléctrico, quien lidera el equipo, también lo acompaña un geólogo, un arqueólogo, un ingeniero de impacto ambiental, un sociólogo, un ingeniero para que haga tema de servidumbre, un equipo para que tome medidas de utilidad de terreno, y un ingeniero social, quien va adelante para poder ir mitigando por qué problemas que pueda haber a nivel social, porque algunas comunidades normalmente tienen perjuicios para la equipación de la intervención, dependiendo de si es para el Estado o si es para una empresa privada, como una minera. Entonces, es un equipo multidisciplinario, obviamente, que contempla todo el trabajo detrás de su ruta en línea. Ahí hay varios criterios de selección de la ruta. Normalmente, pues, hay zonas rurales, hay casas, hay chacras que tienen cierto tipo de ambientes para lo que siempre cosecha, por ejemplo, y lo que tiene que hacerse es evitar ese tipo de cruces con esas viviendas rurales que podría encontrarse. Reducir el número mínimo de ángulos topográficos, ¿no?, para evitar que la línea sea muy larga. Cuanto menor sea el ángulo topográfico, se va a optimizar la longitud de la línea, que no solo enmarca la longitud, sino que también nos permite... Estudios actuales, ¿no?, porque donde son necesarios siempre los accesos. Entonces, en ese sentido, si un trozo de ruta lo podemos acercar, no necesariamente a la cartera para tener la solución, sino lo más que se pueda optimizar esos trazos, es bueno practicarlo para que así podamos tener una proximidad a cierta cartera y los accesos para las torres en su momento sean también de menor recorrido y, por tanto, de menos costo para la obra. Evitar recorrido por zonas expuestas, por escalas atmosféricas. Este es un tema importante en zonas cuando hay demasiado nivel isoceráunico. Nivel isoceráunico que permite, pues, que hay muchas escalas atmosféricas. Por tanto, nosotros como linieros, pues, empezamos a hacer los trazos de ruta en línea buscando las zonas más altas y miras a reducir los vanos, ¿no? Hay que reducir los vanos con torres a mayor distancia. Por tanto, yo tengo vanos mayores y puedo ganar reducción de estructuras, perdón. En ese sentido, buscamos las partes altas. Pero, ¿qué ocurre? Que también son propensos a descadas atmosféricas. Entonces, ahí es donde tenemos que tratar de, el trazo, bajarlo un poco por la falda del cerro para que de una forma u otra el mismo cerro no sirva de apantallamiento la línea, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la falda de los cerros, la parte lateral, ¿no? Los contraperfiles que tenéis cuidado para evitar que se acerque la fase hacia la del cerro y la distancia mínima y seguridad se pierda. Entonces, en esos criterios se podrían mitigar en cierta forma que la escala atmosférica le dé a la estructura de esa zona por la que estamos haciendo el trazo. No necesariamente se puede hacer eso, pero hay que tratar de hacerlo en la menor manera que se pueda. Evitar paralelismos, ¿no? O cruces de líneas. Claro, el paralelismo es para evitar el campo magnético con otras líneas cercanas, ¿no? Hay colegas o consultores que manejan ciertos criterios de distancia. No hay nada normalizado, pero se trata de evitar justo el paralelismo. Y el cruce. Si bien es cierto, el cruce de líneas, ya sea eléctricas o de comunicación, se tiene que evitar. Hay veces que es imposible. En ese sentido, hay que buscar, pues, zonas en las cuales se pueda hacer el cruce. Desniveles, por ejemplo. No olvidemos que la línea de mayor nivel de tensión tiene que pasar por encima. En el caso de una parte plana, si tengo que pasar y es imposible, quizás las torres de llegada y, o sea, el cruce de líneas a dos torres podrían ser dos torres especiales que tomen altura, ¿no? Cosa que hemos hecho en algunas horas nosotros para cruzar líneas que han sido imposibles. Evitarlas y no hay oídas desniveles. Zonas planas, como a 4.900 metros o en el mar, donde casi todo es plano. Entonces, encontramos que deberíamos levantar las torres que van a llegar y cruce de líneas, levantarle un cuerpo adicional. Pues, hay soluciones que se le puede dar, pero en la medida de los caos hay que evitar. Para el ritmo, sí, y cruce de líneas. Delimitar los sitios arqueológicos es importante, al menos en Perú hay sitios arqueológicos que no son reconocidos, que no ha habido, pues, un tema de, digamos, de financiamiento para seguir investigando. Entonces, cuando uno hace un trazo de ruta en línea, se encuentra siempre con un otro sitio arqueológico. Y a veces, para nosotros como linieros, pues, un sitio arqueológico no es reconocido, porque vemos pirca, vemos un cúmulo de piedras, pero para los arqueólogos eso es antiguo. Entonces, por eso es que parte del equipo también va un arqueólogo para ver si ese sitio no es arqueológico y poder continuar con el trazo. Caso contrario, uno reubica el punto de la línea para que no tengamos problemas más adelante con el certificado de inedictos arqueológicos, ¿no? Que no se emite en la Universidad de Cultura, en Perú, al menos así. El otro es evitar vértices de tasa ruta que estén ubicados en puntos con problemas geológicos. Como también parte del equipo es un geólogo, entonces, en zonas donde se ve que hay problemas geológicos o que el geólogo estima que son problemas que pueden traer a la hora de la obra, previa a su evaluación, es un profesional que lleva todas sus herramientas para ello, puede solicitar una calicata, en el peor de los casos, o unas pruebas iniciales para ver cuál es la profundidad de penetración que tiene el terreno para donde se va a ir la base de las torres o los estubs. Ahí, por ejemplo, el geólogo si define que el punto no es viable, se tiene que reubicar, ¿no? Entonces, emitimos esos puntos porque al final, nuevamente los vértices son los que se definen en el trazo y un vértice, en el mejor de los casos, puede ser un anclaje o podría ser una estructura de ángulo. Después, evitar lo posible de trazo de ruta de línea cruzado por líneas eléctricas, ya lo dijimos, o acercamiento de antenas de comunicaciones. Dentro de las mediciones que se hacen en campo, bueno, vemos que son las mediciones topográficas que son las que van a permitir, pues, el trazo de la ruta, definir los vértices, puntos de paso, incluso, ¿no? Alineamientos. Tenemos, pues, este, que hay algunas medidas, ¿no? Aún a un sistema de medidas que normalmente es el OPGW, ¿no? Que está en grado de minuto y segundo por el tema de los ángulos, ¿no? Y en el sistema de acción referencial, como mencioné, el WGS 84, antes se había el FASAT 56, pero actualmente todo se trabaja con el WGS 84. Hay la conversión, se puede hacer la conversión, sí que hay un error en la medida, pero igual la unidad de medida ahorita convencional es WGS 84. Los datos topográficos, si bien es cierto, lo que voy a tener es su ubicación de vértices, ya lo mencioné, cruce de ruta, si hay cruce de línea de transmisión, seis hilos arqueológicos, seis hilos arqueológicos, entre otros, ¿no? Siempre en un sistema como el que está mostrando una, hay un punto de salida y hay un punto de llegada, ¿no? En este caso es una imagen satelital de Google Earth, donde vemos el punto de salida y el punto de llegada, ¿no? Se llama un amigo de Bolivia, en una conferencia o en un congreso, para reconocer este lugar, ¿no? Que es Bolivia, ¿no? Arani y Totora. Y acá tenemos, bueno, el punto de salida, donde está la subestación, y el punto de llegada, donde iría la otra subestación. Claro, esta es una simulación, porque fue parte de un curso que se hizo en Bolivia. Y ahí está un trazo, la ideal sería que sea una línea recta, pero visto lo que hemos conversado, hay que evitar, pues, todos los problemas que podían darse en el camino. Entonces, qué bueno sería una línea recta, sería interesante una línea de transmisión. Pero esta no es así. Entonces, esto puede ser una alternativa a lo que está de azul, en el cual estoy mitigando, pues, lagunas, estoy mitigando zonas arqueológicas y zonas geológicas, entre otros. La servidumbre también es importante, la servidumbre, ¿no? En Perú, siempre la servidumbre ha sido un dolor de cabeza, porque no se ha gestionado como debía ser en su momento, y al momento de la obra, pues, hay que cambiar los trazos, y eso no debe ser así. También se ha pasado por sitios arqueológicos que no se ha identificado, o sitios de reserva nacional, ¿no? Entonces, ya en la ejecución no puede darse su caso, por eso que el estudio tiene que ser bien realizado, y con un equipo multidisciplinario para evitar sus problemas posteriores. Entonces, esto es una simulación de un trazo, de un trazo que podría darse óptimo en función de dos alternativas. Y, nuevamente, un trazo te puede dar un emular, un perfil parcial, ¿no? El Google le ayuda mucho en el tema de los perfiles parciales, no siendo muy exactos, pero al menos te da una referencia de cómo podría ser, ¿no? Aquí hay otro trazo de ruta de una central hidroeléctrica hacia una subestación en Perú, 80 kilómetros de línea en 220 KB, ¿no? Acá también hubo un cambio de trazo de ruta, producto de que por esta zona está el Huascarán. Entonces, zona intangible, entonces, hay alternativas que uno tiene que tomar, alternativa roja y alternativa verde, ¿no? Otro trazo de ruta para una empresa minera igual, ¿no? Con un perfil que se ha determinado. En ese sentido, el DLTK es una herramienta muy poderosa en el sentido de que nos permite, pues, ese tipo de trazo ubicarlo y tenerlo en planta y también, una vez hecho en planta, poder, pues, acceder al perfil. Y contempla coordenadas X y Y, coordenadas UTB doble, incluso los formatos de Google Earth también los acepta. Entonces, puede procesar los datos y ayuda a tener una rapidez en obtener el perfil. Y acá hay un ejemplo del perfil, por ejemplo, ¿no? Esta es la parte, digamos, el trazo en planta y esto sería el perfil. Como ven, ya es más exacto. Bien, otra medida que se toma en campo y es un punto de parte que debe diseño de la medición de roja de terreno. Bueno, si bien es cierto, en el trazo yo me encuentro definiendo los vértices, en cada vértice yo podría tomar a los de terreno. ¿Para qué? Bueno, en su momento pueda ser el diseño del diseño de puesta a tierra que van a permitir que la estructura se le proteja por descarga atmosférica y por descarga industrial. Ese es el fin del diseño de puesta a tierra. Para ello, un equipo paralelo que va con el equipo de trazo podría ser los trabajos de campo, ¿no? Y ante el método, pues, que acepta que la IEEE 80 del 2013 reconoce como el arreo de Weiner para este tipo de trabajos. Otro tema, el arqueológico, ¿no? Como ven acá, unas imágenes que tenemos de algunos trabajos de campo. Estas aparentemente no son zonas arqueológicas, pero para arqueólogos sí es un tema arqueológico. Entonces, aquí estructuras que iban en puntos que nosotros definíamos, teníamos que reubicarlos porque esta parte que viene acá porque son piedras colocadas eso había sido un sitio arqueológico. Acá también, esto parecía un cerco de piedra, pero también el arqueológico incluso se encontró acá un resto de una momia, ¿no? Entonces, en su momento, pues, nosotros cuando hacemos el trazo no pensamos en estos detalles, pero como va un arqueólogo, de todas maneras, ahí está visualizándose. El tema arqueológico igual, ¿no? Como ven, estas imágenes de un proyecto que se hizo, tenemos acá que la estructura ahí ve un punto donde se figura en esta flecha, ¿no? Porque ya fue reubicado en base de que iba en esta parte que está acá. Pero la evaluación ecologológica indicaron que esta zona no debería ser, entonces se reubicó. Igual acá, ¿no? Lo que iba hacia el frente cambió de dirección. Y así, como acá también, por ejemplo, venía en este punto y saltaba a este lado, pero debido a esta falla que está acá, tuvimos que saltar para el lado donde estamos mirándose este punto. Y en zonas que ya les mencioné, hay unos ensayos de penetración dinámica, ligera el DPL, que se hace cuando se tiene una sospecha de que el terreno no va a ser adecuado para poner la estructura. Si eso sale, que las señales de que no va a ser posible, de todas maneras, se recomienda hacer una calicata, ¿ya? Para tener un mejor estudio. Siempre y cuando el punto puede ser necesariamente exclusivo para ir ahí, porque podría ser que se puede tranquilamente cambiar el punto de ubicación sin ningún problema. Bueno, en geología se tienen mapas geológicos detrás de la ruta y cualquiera que se defina, donde se ven todas las fallas que pueden haber, tanto en planta. En la evaluación ambiental, al menos en Perú, se hace el estudio en parte ambiental para una línea de transmisión, el EIA, que normalmente tiene mucho tiempo su duración para la evaluación, que a veces complica los proyectos, pero ahí normalmente el personal que desarrolla ese trabajo maneja mapas temáticos, ¿no? Un promedio de 12 mapas temáticos se manejan en Perú, de los cuales acá estoy mostrando solo algunos, que es el mapa geológico, el mapa de uso de mayores suelos, el de, bueno, uso actual de suelo y así. Tienen ellos mapas de la hidrografía, zonas de vía natural, cada uno de esos mapas van evaluando en función a tu trazo de rutina, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener bastante cuidado cuando se trabaja con un tema ambiental. Listo. Gracias. Bien, estábamos viendo el tema de la normativa, indicando que la norma, pues, es variable para poder usar en diferentes áreas de las diseñadoras de transmisión, lo que lo hacía más interesante de tipo de diseño, ¿no? Bien, en lo que era geografía, geosomificación, clima y similicidad, hay que tener ciertas consideraciones en el diseño, porque, lo siento, en un punto de salida y un punto de llegada y paso por altitudes variables, ¿no? En este caso, de mil y tantos a cuatro mil y tantos, el proyecto ya no se puede diseñar con un solo criterio de diseño en el sentido de hipótesis de cálculo. Se tiene que ver, en función a la norma, cómo se puede trabajar por zonas. Y aquí en Perú, pues, tenemos una significación que va en cuatro niveles, dentro de los cuales, pues, para esta simulación de la charla, tenemos el, que hay dos zonas, una zona 1 y una zona 2 para altitudes menores de 3 mil y una para altitudes mayores de 3 mil. Con eso, ¿qué estoy tratando de hacer? El mismo proyecto que tengo en vista, lo que voy a hacer es, voy a usar la herramienta que estará, lo que tengo que hacer es, hasta 3 mil metros, tener unas condiciones de hipótesis de cálculo y para 3 mil metros hacia arriba, la variación es cambiar en función a las condiciones climáticas y de temperatura, viento y otras que están en cada lugar donde va a recorrer la línea. Como ejemplo, yo no podría hacer una línea de transmisión con ciertas características, exagerando, que vaya de Lima hasta Puno, por ejemplo, ¿no? Porque va a pasar por diferentes altitudes, entonces, no sería un buen diseño porque las condiciones son diferentes. En lo que es el clima, bueno, acá tenemos que tener lo que es temperatura máxima, la media, la mínima, ¿no? Son datos que sacamos del Cenami, una estadística que se sugiere con más de 10 años, Para no tener problemas luego en el diseño con datos que no son coherentes. En el universo ceráutico también, ¿no? En el universo ceráutico para ver la cantidad de rayos, daño que hay por cada zona por donde pasa el proyecto. Aquí en Perú usamos un mapa que es conocido ya por los consultores, que es este mapa del ingeniero Ianke Montuja, quien nos asemeja pues a cómo están las curvas de la civicidad en todo lo que es el país. Actualmente, también nos podemos apoyar por la página de la NASA que tiene también datos referiendo al sismo que podemos usar. No hay algo todavía específico en el sentido que en Perú no tenemos un mapa oficial que se haya hecho estudios a nivel nacional donde nos permite tener estos datos digamos con un respaldo ya de estudio a gran escala. Para las zonas que estamos haciendo en esta simulación podría hacerse zona de entre 40 o 90 años y una zona de 2 50 o 90 años. ¿Para qué tengo que tenga en cuenta dos datos porque justamente cuando haga el diseño del apartamento de la línea de transmisión para el tema de lo que la escala ha situado por esta tierra entonces es importante este dato dentro del diseño. La simicidad para las fundaciones de la estructura ¿no? Aquí tenemos el mapa del industrio físico de Perú que tiene mapas de 50 años y para 100 años entonces ahí están las curvas también muy similar a nuestro mapa donde se muestra cómo afecta la gravedad el movimiento químico horizontal y se calcula luego para lo vertical y así tenemos para este punto 2.5 horizontal punto 3 vertical Bien en la parte ya eléctrica parte de los criterios de ver lo que son las distancias eléctricas la distancia mínima de seguridad en base a nuestro código suministro 2011 donde podemos determinar las altitudes ¿no? por diferentes tipos de cruces de líneas distancias al suelo cruces de carreteras paralelos etcétera ¿no? cruces de contralíneas y acá igual como tenemos ya dos zonas para el ejemplo que estamos viendo en estas dos zonas tenemos que trabajar tanto para lo menos entre mil y mayor entre mil esta distancia se calcula en base al código suministro 2011 en las reglas que menciono acá y usando estas tablas también que se indican en este punto ¿no? donde se corrige por tensión y se corrige por altitud por tensión a partir de los 23 KB y por altitud a partir de los mil metros según lo que indica la normativa del código suministro 2011 en el diseño mecánico las condiciones climáticas son importantes ¿no? viento temperatura que son las que determinan lo que son las condiciones para lo que son diseño mecánico y aquí también igual si estoy trabajando en dos zonas debo tener datos de dos zonas ¿no? en lo que son los datos de temperatura viento etcétera medio y máximo ¿no? como ven el mínimo es la posición ambiental la media es también del dato de tsunami pero en lo máximo para el conductor si hay que tener en cuenta con el tema esto del script ¿no? del script vamos a ver más adelante el rango del cable guarda en cambio el cable guarda pues no no tiene pase corriente entonces no no se considera poder hacer la temperatura afectada por el script por eso que hay una diferencia en este grato igual para los hoteles de seguridad conductor tiene cada día carga máxima la atención de cada día del EDS del conductor del cable guarda va a depender mucho del EDS del conductor ¿no? por el factor de corrección de ar que implica que no se que los tiros deben estar no deben complicarse a la hora de hacer flechado para que no haya acercamiento de conductores lo que permita un posible arco eléctrico ¿no? siempre la atención de cada día del EHS cable guarda ya sea el convencional o el de fibra óptica va a estar siempre amarrado al EDS del conductor lo que hace la estructura metálica bueno acá hay unos sectores de seguridad que es para condición normal y para condición excepcional también tenemos nuestras consideraciones de seguridad bien bueno esto es la distancia mínima a nivel eléctrico la distancia mínima aquí lo mismo es esta parte el efecto corona también es importante considerar el efecto corona que es el diente crítico para iniciar el efecto corona con el cual se desarrolla para ver qué altitud a partir de qué altitud o nivel del mar ya empieza a dar problemas el efecto corona y esto es importante porque va a ver va a verse claramente si la adición del conductor que se tiene seleccionado cumple con la cumple durante todo su recorrido para que no aparezca el corona en el caso de que aparezca el corona hay que ver qué concierto se pueden tomar en muchos casos se ha se ha considerado subir al nivel de excepción del conductor al nivel superior comercialmente el conductor superior pero si eso hay que hacer un análisis de todas maneras con más detalles ahí está amarrado el factor de corrección del aire por decir el aire que está dado por la presión barométrica y por la altitud hasta podemos ver un resumen para lo que es el tema del debe cumplirse que el el gradiente de sobrevividos debe ser mayor que G en este caso no aparece el corona si esto no se cumple aparece el corona por otro lado la selección de aislamiento de las cadenas de aislamiento son tu criterio de diseño que hay que tener en cuenta la sobretensión atmosférica la sobretensión de la aburtencia industrial y la contaminación ambiental estas tres consideraciones deben cumplir deben cumplirse durante la selección de aislamiento de las tres que van a durante el desarrollo se ha visto y que la que más predomina es la contaminación ambiental la contaminación ambiental es la que más predomina sobre las dos anteriores entonces es importante saber cómo está la polución en la zona donde va a estar la obra nuevamente las subestaciones que están cerca de las fábricas tenemos problemas bastante con lo que es la contaminación ambiental y aquí hay un cuadro un resumen por ejemplo para la línea de 60 KB tenemos la tensión máxima y los parámetros tanto para el impulso como para la protección y mucha que usamos como parámetros para definir lo que es la selección del aislamiento los factores de corrección que se deben considerar según la IEC son los factores de corrección por temperatura y por altura el producto de los dos me da el factor de corrección total con el cual podría determinar lo que es la tensión de ruptura bajo lluvia y lo que en vez de lo que es la contaminación ambiental la línea de fuga en lo que es cálculo mecánico de conductores son los objetivos principales acá es tener en cuenta la velocidad del viento y la temperatura para que podamos definir lo que son los hipótesis de cálculo en la sobrecarga de conductores se debe contemplar la temperatura viento y hielo hielo es importante definir el hielo justo hace poco hubo una charla con los ingenieros sobre el tema de cómo afecta el hielo que es la línea de transmisión según el código de suministro 2011 tenemos unos manguitos de hielo determinados pero que son referenciales se sugiere esos valores pero no hay un estudio que se haga conciso para ver por altitud cómo es este manguito y es perjudicial porque si es mal seleccionado durante la ejecución de la obra podría ver lo que es el galoping y el cable incluso logra ponerse por encima de la estructura entonces esto es importante definirlo y también se puede considerar la combinación de estos productos de estos hay un criterio también de diseño en lo que es la velocidad del viento según el suministro 2011 tenemos velocidad del viento que deben ser corregidas porque no son corregidas debido a la altitud porque la velocidad del viento está a 10 metros pero las torres no tienen 10 metros son mayores a esa altura con la línea de mataros o caballos su torre más baja tiene 54 metros la más alta 54 metros imagínense entonces hay que corregir la velocidad del viento por la altitud y acá hay una fórmula que nos muestra cómo se puede corregir esa altura la velocidad del viento por la altitud de la torre bueno en general la sobrecarga de conductores está dada por tres zonas como ahora mencioné para nuestro país a menos está diferenciado de esa manera zona A zona B zona C y en los casos de sobrecarga pues en general un conductor está afectado por lo que es el hielo su peso propio la velocidad del viento ¿no? que está amargo a la presión del viento por lo que es también lo que afecta en lo que es la condición de cambio de estado ya es desconocido acá lo que tenemos que tener en cuenta básicamente es la hipótesis de cálculo ¿no? la hipótesis de cálculo para poder determinar el cálculo mecánico del conductor y aquí pues ayuda también bastante el software porque se ingresan los datos y al final podemos tener rápidamente esas variaciones con diferentes ajustes que hagamos ¿no? aquí vamos como tengo dos zonas para cada zona tengo que tener mi cálculo mecánico tanto mi hipótesis de cálculo tanto para lo que es el conductor ¿no? en este caso para la zona 1 zona 2 y para lo que es el cable de guardas zona 1 y zona 2 acá hay una pantalla de lo que es el software donde se ingresan los datos por zona bueno es una versión anterior del gráfico una versión anterior la 2.000 tiene una aplicación un poco más más dinámica entonces donde acepta ese tipo de cambios para poder trabajar luego el tema del script es un tema que hay que tener en cuenta también el tema del script ¿no? cómo varía esto para poder ver la elongación del cable en el futuro ¿no? en su último digamos al último año de proyectado ¿no? a 20 años eso podría ser entonces hay que tener en cuenta cómo va a variar esto ¿no? este es un método basado en una ecuación empírica que se usa ¿no? hay otros criterios también que se pueden implementar y ya eso lo podríamos ver en otra charla con más detalle la correlación que les decía la correlación del motor y cable de guarda para evitar que se junten por lo tanto el método un poco ratifica lo que mencioné que la tensión de cada día del cable de guarda está en función a la del conductor ¿no? en lo que es las torres hay que tener en cuenta normalmente en función a las estructuras que tenemos tipo S tipo A tipo T dependiendo del estudio que se haga ¿no? hay variantes pero la S normalmente va de 0 a 2 grados la A puede ir hasta 45 un poco más y acá es importante lo que mencionábamos ¿no? que si uno tiene una estructura dependiendo de la estructura que uno tenga en el ángulo por ejemplo se puede reducir bastante los costos ¿no? también en los esfuerzos ¿no? a veces se ponen estructuras con mayor esfuerzo o cuando tiene mayor prestación de sencillos que no puede ir en la distribución hace poco hicimos la reducción de un estudio para una empresa y se redujo de más o menos 2 millones el estudio valía toda la obra valía 12 millones de dólares y se redujo hasta 9 millones justamente por el tema de esto cambiando las prestaciones en las estructuras o ubicando ángulos diseñados para 45 grados por decir y no había ningún ángulo para 45 el máximo era 30 y cosas así se presentan en los proyectos que uno puede verificar ¿no? entonces acá es importante tener en cuenta para esto el tema de lo que son las estructuras para su diseño bueno en el DLTK tenemos una base de datos inmensa de estructuras ¿no? tanto de concreto madera metálico fibra de vidrio torre que ayuda bastante a este tipo de distribución cuando se hacen esos estudios bueno los vanos característicos que ustedes conocen que deben tener en cuenta ¿no? el vano medio unos vanos vano medio o vano bien que es uno de los más importantes para los los transversales vano grabante todo esto se tiene en función para tener las prestaciones de la torre ¿no? las cargas de diseño que tener en cuenta las cargas normales ¿no? tanto las verticales como las traversales y las longitudinales ¿no? aparte podemos tener cargas mantenimiento y montaje que se puede poner algunas cargas adicionales que permiten al final tener todas las cargas necesarias para la simulación del agua de cargas luego las cargas excepcionales ¿no? que cuando se rompe el conductor por ejemplo ¿no? un conductor de suspensión entra en un conductor en una torre de anclaje ¿no? esas consideraciones cargas excepcionales también se consideran con eso vamos a obtener lo que es la carga del viento también ¿no? en vez de la cara de la torre que va a afectar los eventos importantes pues el viento corregido que hicimos que mencionamos anteriormente ¿no? los factores de seguridad para cargas normales que lo mencionamos anteriormente se consideran acá con eso yo voy a tener pues mis prestaciones ¿no? mis prestaciones de la estructura tipo S por ejemplo donde va a estar en función a todos los datos que hemos mencionado con lo cual voy a hablar de las cargas actuantes ¿no? normalmente normalmente a estas cargas actuantes hay que saber identificarlas si son mayoradas o no quiere decir si están afectadas con los factores de seguridad o no para evitar que el que haga adicione de la base de la estructura lo vuelva le ponga otros factores de seguridad que lo sobredimensione entonces hay que ser claros a la hora de entregarle la información a la que hace la parte de las fundaciones acá tenemos ya las cargas en este caso están mayoradas se atienen ya con sus autores de seguridad corregidas con lo cual yo puedo tener algo de carga de una estructura y al final lo que se necesita es este cuadro para descargas tanto para lo que es condición normal y para lo que son condiciones de falla acá está simulado cuando falla un cable puede ser el que le guarda cuando falla una de las fases en este caso la fase superior y cualquiera de las dos fases inferiores y acá están las cifras contempladas tanto de viento transversales y longitud entonces esto es al final lo que se necesita para que pase al especialista en diseño estructural para que ya saque los planos conforme para fabricación y se pueden fabricar las estructuras aparte de que hace la diseño estructural diseña la torre para fabricación también diseña lo que es la fundación cuando está amarrado al tema de los esfuerzos bien ¿qué considera la parte sísmica que hemos visto la parte geológica que ha visto el geólogo entre otros son varias consideraciones como hemos estado viendo atrás que se necesitan justo para el diseño de la estructura y su cimentación una vez ya con esos criterios nosotros podemos ya tener una distribución de estructuras como en este caso el software ayuda bastante en el SDK es una herramienta que realmente minimice el tiempo si un proyectista ha hecho líneas y use este software pues quizás puede reducir también un 30% sin mucho exagerar en el trabajo y acá me refiero si lo hacía en 10 días lo puedo hacer en 4 3, 4 días así de rápido acá hay otra vista del software una versión antigua donde está la distribución de estructuras todos los alarmas que presentan bueno eso ya en su momento en la charla de uso del software lo van a poder apreciar bien acá está la distribución de las estructuras que manejaban el software anteriores y con eso yo tengo la planilla de estructuras la planilla de estructuras que es un resultado de todo lo que hace el diseño y sobre esto sobre esto ya se va a trabajar en el tema del presupuesto lo importante es tener claro estos diseños cabe señalar que en esta parte del diseño se han tomado datos del campo que son los datos de este terreno con lo cual se tiene que diseñar lo que son los sistemas de puesta a tierra que es una parte integral pues del proyecto para poder ya tenerlo consolidado al 100% como pueden apreciar hemos visto varios criterios de diseño de una línea de transmisión que nos permite llevar a un proyecto a un producto final adecuado donde siempre está que nos apoya el software en este tipo de trabajo nos permite tener mayor rapidez y ajustes porque no si yo quiero variar la temperatura quiero variar una estructura quiero tener quizás tú cruzando una línea una línea de transmisión como acá o estructuras adicionales o carretera me permite verificar esa distancia de seguridad que si bien es cierto yo las he descrito a nivel de cálculo internamente se calcula todo y nos da esa facilidad eso sería de mi parte colegas un poco por el tiempo el tema de lo que son los criterios básicos para hacer una línea de transmisión y si haya una consulta previo a terminar mi participación estaría atento para poder responderla ingeniero Wilmer muchas gracias ahí en el chat tenemos algunas consultas no sé si podría visualizarlas a ver acá dice solicitamos que le podamos compartir su dispositivo claro de todas maneras lo vamos a enviar a ABS para que no no puede estar estoy en una de líneas de transmisión en este momento hasta soy expósito si el software tiene normativas de diferentes países si el software tiene normativas de diferentes países de los países que figura en su Perú Ecuador Brasil hasta donde puedo revisarlo tiene su Colombia tiene sus normativas adecuadas o sea que tranquilamente se puede usar en cualquier país sin ningún problema para el diseño de estructura de cierta norma internacional lo ven en cada país bueno las normas internacionales prevalecen siempre y cuando se sustenten o clarezca un país de normas pero ahí ya hay países que han adecuado ciertas normas que se pueden utilizar entonces eso va a depender mucho de que normativas tengas en tu país para ciertas consideraciones ya sea específicamente los factores de seguridad donde los demás intervienen las normativas ¿no? esta pregunta dice la fecha otra vez necesitamos el auditor nos comparte ¿cuáles son los criterios para las prestaciones? lo que mencioné ¿no? tener en cuenta el viento la temperatura los esfuerzos del conductor para poder determinar pues las cargas en el conductor y los esfuerzos llevarlos a labor de cargas justamente acá acá si vemos en la imagen anterior acá está se han hecho todos los cálculos ¿no? en función a esas consideraciones para poder tanto del conductor con el cargador a ver los esfuerzos así como los pesos en la cadena y que sea personal de maniobra aparte los esfuerzos ocasionados por los vientos me lleva a tener este árbol de cargas que acá ¿no? el árbol de cargas que nos permite pues ya con este árbol de cargas conocer todos los esfuerzos y poder pasar lo que es el diseño estructural de la torre ¿no? para sacar los planos de fabricación ¿cuál tiene mejor programas en la operación ¿agiladores de vidrio o cerámico? bueno en lo que son agiladores de vidrio o cerámico ambos cumplen igual función porque ambos si hablamos del mismo código de la misma serie ambos tienen igual comportamiento en tensión al impulso en tensión interna externa ¿no? dimensiones ¿no? entonces lo que cambia es el material no hay un sustento nadie ha podido sustentar a menos hasta donde yo sepa cuál es uno mejor cuanto para mí los dos son iguales lo que pasa es que cuando a un vidrio le meten piedra por ejemplo a un tercero atenta por lo rompe ¿no? entonces se hace se rompe el aislador y es fácil detectar que ha sido atacado el aislador en términos de porcelana aguanta el golpe y puede quedar estillado o puede quedar fisurado de tal manera que no se ve que tiene problemas en su aislamiento pero eso para una inspección visual normalmente una cadena de aislador está con un factor de seguridad que un aislador o dos tenga pequeños problemas no va a ser que la línea tenga problemas tan mayores pero ese es al menos el único sustento técnico que me han comentado por el tema de un mantenimiento es más fácil visualizar quién está dañado y quién no cosa que a nivel de técnico a nivel de diseño tiene la misma consideración no creo que ¿qué más? por favor en base a el que tengo que mantiene el valor de valor no el vano básico o sea el vano básico es el vano regulador que sale en función de la instrucción de estructuras ¿no? obviamente cuando has considerado todos los parámetros de diseño de la instrucción de estructuras vas a encontrar justo ese vano de esta manera que eso sale como parte de diseño que ya está contemplado en función de toda la normativa que estás aplicando ¿no? sobre las caras atmosféricas ¿en qué tramo de la línea se recomienda entrar para rayos? normalmente se instalan para rayos en las líneas de transmisión en las cuales pues es complicado hacer un buen sistema de puesta a tierra ¿no? entonces el líder cuando cae en la estructura y al bajar por la estructura encuentra que se tiene puesta a tierra pues no es el adecuado para desfogar no encuentra un desfogue lo que hace retorna ¿no? y al romper la rigidez diolética de la cadena hace pues ingresa hasta la línea ¿no? entonces en esos lugares donde es imposible poner un tiempo de tierra adecuado lo que se hace es poner para rayos de línea para poder la falla entre comillas llevarla hasta otro punto donde una torre si tenga un buen sistema de puesta a tierra pero hay que tener claro que no es poner en una sola torre sino que hay que hacer un estudio de aislamiento para ver en cuantas torres atrás y cuantas torres adelante y en que fase se debe poner ese aislador que permite pues llevar la falla hacia el otro punto donde la tiene que escalar porque tiene que escalarla en alguna estructura no puede no desaparece ¿no? entonces va a depender mucho de lo que te mencioné las circunstancias combinadas como por ejemplo de corrocircuito con viento y están normalizados o tenemos que dar todas las combinaciones posibles bueno corrocircuito con viento corrocircuito entiendo que corrocircuito normalmente ese tipo de de fallas lo analizamos en las estaciones ¿no? cuando dan en las barras lo que permite pues calcular el esfuerzo mecánico que ocasiona el corrocircuito en el conductor y que es transmitido hacia la estructura y que va hacia la fundación el pórtico normalmente en las estructuras no en las torres de alta tensión no se considera ese tipo de diseño o sea el tipo de consideración para el diseño visto posiblemente porque está referido a lo que son los factores adicionales de seguridad que se le da ¿no? pero en sus estaciones si se considera ese tipo de de problema a nivel de cortocircuito el ingreso y otros es posible es posible conseguir valores adecuados cabe señalar que la misma norma no indica que puedes tener valores un poco altos no necesariamente lo que indica que es menos de 20 en caso de Perú siempre van a ser sustente porque es inviable hacerlo ¿no? pero normalmente el regulador siempre te pide menos de 20 y a veces es complicado llegar a ese valor por el terreno ¿no? por criterio por el cálculo del hilo por el cálculo del hilo de guarda bueno el cálculo de guarda tiene la misma conciencia que el conductor normal para lo que es el diseño sino que acá en lo que entiendo tu pregunta los criterios vendían a ser por ejemplo el tema del esfuerzo que puede soportar para los vanos ¿no? para elegir cómo va a apantallar ¿no? y la capacidad de corriente que puede aguantar en función a la corriente que puedes estimar va a traer un rayo con esos criterios tendrías unos factores más para poder dimensionar el cable pero a la larga ese cable lo que va a permitir es pues aparte del apantallamiento es minimizar también los esfuerzos en la torre porque un cable que no está bien seleccionado le va a dar más fuerza en la punta por tanto la estructura va a ser mayor mayor esfuerzo y mayor pesada ¿no? ¿cómo puedo ser ingeniero cómo puedo seleccionar la sección del conductor ya que para el cálculo de capacidad ya se tiene establecido el conductor bueno normalmente la sección del conductor es una línea de transmisión no solamente está amarrada por el tema de capacidad también tiene que contemplar los efectos de corona que se pueden dar dependiendo de la altitud de tu proyecto ¿no? nuevamente a partir de los 4000 metros o un poco más ya empieza a aparecer el corona ¿no? entonces ahí hay que tener en cuenta eso y otro es haciendo un análisis técnico económico con pérdidas ¿no? a veces es necesario en vez de poner un hilo poner dos hilos ¿no? bajo ese esquema habría que hacer un análisis adicional para poder ver si realmente el conductor que está seleccionando es el adecuado ¿no? lo que el software entiendo ingresa los datos del conductor y empieza a desarrollar todo el cálculo ¿no? pero hay cálculos previos que tienen que hacer para verificar si esa sección realmente es el 40 y luego cálculos para ver si también a nivel de corona no pasa nada a esas altitudes ¿no? se sabe que el esfuerzo oriental T0 es igual en el tramo de anclaje el esfuerzo horizontal T0 ese es el longitudinal T0 ¿no? a ver estación y si va a hacer una derivación puede ser una asociación PIN aunque las estaciones PIN ya tienen mayores consideraciones que está pidiendo el COES por ejemplo en Perú para poder hacer una PIN ya no es como antes hay que hacer varios tipos de estudios preliminares ¿no? entonces si voy a conectar una línea voy a depender mucho de un análisis de flujo de potencia que puedo ayudarme con el desayler no estoy por circuito entre otros ¿no? entonces ahí habría que hacer estudios adicionales no sé si habrá hay más preguntas Gini pero creo que por el tiempo si estamos con el tiempo en verdad nos costaría poder dar respuesta a todas las consultas ¿no? creo que va a ser motivo de hacer más adelante una charla no te preocupes Gini gracias por gracias por la invitación y espero pues que en algo hayamos podido compartir algunas experiencias hacia los colegas que están participando de este gran congreso más bien por el cosita al correo te voy a enviar las dispositivas y si hay unas consultas las coordinamos contigo ¿ok? ok perfecto Ingeniero muchísimas gracias muchas gracias gracias por su excelente exposición gracias a ustedes muy mal si quedamos ahora ok muchas gracias entonces ahora vamos a pedirle la palabra